Estamos trabajando desde que iniciamos el año con el presupuesto participativo y con algunos proyectos que teníamos, ya lo teníamos el presupuesto. El presupuesto participativo lo hemos hecho con un 70% por motivo de que los ingresos han sido muy bajos, pero sí estamos trabajando mucho, compramos un terreno para hacer la cancha de Juan Barón, también la estamos iniciando ya la cancha y muchísimas cosas más que estaban en presupuesto. La obra de más prioridad era comprar un terreno para los jóvenes del municipio de la sesión de Sabana de Juan Barón, porque ya cada una de las sesiones tiene su cancha y eso era una prioridad para ellos y ya la obra está iniciada. Igualmente, enumeró algunos de los proyectos fundamentales para el próximo año 2024. Bueno, para el 2024 tenemos, ahora tenemos un puente, el puente de la 24 de abril, tenemos la identificación de Juan Barón y muchísimas obras más que son de prioridad para nuestro municipio. ¿A cuánto asciende el presupuesto de ese municipio? Bueno, de tres millones trescientos y pico por medio de que tenemos, las regalías siempre las ponen aparte y de ahí que se las deben. Ángela Diprés resaltó la necesidad de que tres puentes del municipio sean intervenidos, al igual que una ambulancia, por lo que solicitó a las autoridades de esa provincia gestionar solución a estas necesidades. En el sentido de que tenemos tres puentes que están devastados, la población está, ya usted sabe, porque si no tenemos esos puentes habilitados, nosotros, eso es una de las cosas que no hace falta, porque nos comunica con los pueblos y eso, la economía ahí va bajando. ¿Y entonces tienen esa precariedad? Esa precariedad son tres puentes que quisiéramos que obra pública, que quisiéramos pedirle a obra pública que venga a auxilio, la gobernadora que venga también aquí a ver esta necesidad que tiene el pueblo para que nos pueda ayudar. También quisiera pedirle también al gobierno, como se lo he pedido, y a la gobernadora que nos haga diligencia, de una ambulancia, el centro de salud no tiene ambulancia. Nosotros tenemos que sacar a los enfermos en la hueva del ayuntamiento o en vehículo propio o alquilar vehículos, porque no tenemos, tenemos más de cuatro años que no tenemos ambulancia y eso nos está poniendo por el suelo. Y yo quisiera que vengan a auxilio por esa parte, porque la salud es lo primero.